Música Que tal amigos, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes, el clásico El clásico 27 de abril a partir de ahora en sus pantallas Un clásico que promete ser espectacular, sobre 1500 metros Donde vamos a tener caballos que se vienen de Tucumán como este tan osado que viene a no perder Una yunta número 6 de aquí que se las trae, son hijos de Orpen y prácticamente van a correr en toda la cancha Porque tienen 5 años, son ganadores de 4 y por sobre todas las cosas de aquí Hace tiempo que está el ejemplar, se llama Lovely Green, lo tiene el Sidiaco Sejas seguramente Van a ser los 3 grandes animadores que tenga esta tarde este clásico Señores, con ustedes el clásico Los Caballos que ya están acercándose aquí a la gatera Para que ustedes desde su sillón lo disfruten A ver el clásico Bien amigos, vamos a lo de 1500 metros El clásico Autonomía Provincial El 1 Mandalay Bay El 2 Lovely Green El 3 Tancrack El 4 Faeca El 5 Duratif Price El 6 Tramon El 6 A UIF El 7 Tano Sado El 8 Irursun Está la lista completita señores, la gatera completita Todo listo para la suelta, nosotros agarramos la parte de atrás de la gatera Fíjense, fíjense en que se produce la suelta y fíjense en el número 1 En el número 1 Mandalay Bay que va a ser la punta La punta la agarra Mandalay Bay Las tropas por supuesto son 1500 metros, lo sale a correr pero prácticamente Vete si quieres pero hasta ahí no vas Mandalay Bay que prácticamente no hace caso a la tropa Y la tropa prácticamente que comienza a quedar atrás Mandalay Bay sigue su camino Viene por el opuesto, el opuesto es totalmente de él La tropa viene realmente muy atrás Más o menos 7 cuerpos viene corriendo atrás la tropa Hasta ahí uno se imagina que el caballo no le van a descontar más No señores, lo están dejando a correr solito y que se desgaste Fíjense, la tropa ahí comienza a correr en serio Fíjense en el que va prácticamente pegadito a los palos Ese es UIF UIF prácticamente viene con Luis Torres Luisito Torres que busca, que busca los palos Busca los palos, los palos no se los entregan Ahí se le entregan los palos Fíjense en cómo va a pasar Estoy hablando del segundo y tercer puesto Tercer puesto El caballo va por los palos El caballo prácticamente dice No, los palos me resultó difícil y voy por afuera Y por afuera va a comenzar a correr Luis Torres Atrás en el camino ya prácticamente lo deja al número 2 Lovely Green que viene con Nelson Salazar Todo un artesano en esto Y él sabe que es peligroso Nelson por fuera Luis Torres por dentro Fíjate cómo hace Le quiere hacer cambiar el tranco al caballo Cambiar de mano Cambió de manos el caballo El caballo que le responde El caballo que le responde El de Nelson no El de Nelson le comienza a quedar Luis Torres se agranda El caballo se llama WIF Es del estudio Los cuatro hermanos Los cuatro hermanos que en la tribuna Ya comienzan a gritar Es un paseo de salud de WIF Con Luisito Torres Con Francisco Muñeca Muratores Señores, el clásico Autonomía Provincial tiene nombre Se llama WIF Y es para los hombres Y es para los hombres de los caballos Tener dos Tener dos